Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy con ustedes, con una canalización. Como todos saben, son de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuene. El que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos y muy generales. No todo va a resonar contigo. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, futuro inmediato, en estos próximos días. ¿Qué es lo que te estaría diciendo? ¿Qué es lo que tenés que saber? Recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y que de la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico que se encuentra en la descripción de este canal. Vamos a comenzar con esta canalización y vamos a ver qué nos dice para ti que estás consultando. Bien, tenemos la primera carta y tenemos la carta del florecimiento y con esta carta me está diciendo que estás en una etapa donde estás empezando a florecer, a lograr cosas que hacías mucho que querías lograr, a empezar a lograr, a empezar a salir de situaciones penosas, avanzar, haciendo cosas que te gustan y realmente que te están dando resultado. ¿No? Puede que para algunos hayan puesto un proyecto a prueba y empezar ese proyecto. Otros están avanzando en un nuevo trabajo o en este trabajo te están o van a pagarte más dinero o te están por pagar más. Estás siendo reconocido, estás empezando a fluir tanto económicamente como emocionalmente y te veo como floreciendo, ¿no? Como cambiando tu vida, sintiéndote bien, empezando a pensar más en vos, en todo lo que vos deseas para estar mejor. Te veo bien y muy enfocada en vos, ¿no? Muy, muy enfocada en vos. Vamos a ver qué nos dice el tarot. ¿Qué más tenés que saber? Porque la energía en sí es muy linda la energía que estoy viendo para vos acá. Que me están diciendo que estás empezando este nuevo inicio en tu vida y que es el momento propicio para ponerle empuje a eso que tanto decías. Eso me dicen. Es el momento propicio. No bajes los brazos. Sigue adelante que todo va a salir muy bien porque es el momento, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Todo lo que estabas esperando que se te diera, se te va a estar dando. Bueno. El cinco de Pentáculos en el fondo de la lectura. Bueno, yo veo que vos has cerrado un ciclo. Y cuando vos has cerrado este ciclo, has sacado muchas personas de tu vida. Y has empezado a decir, bueno, voy a proyectar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a pensar en mí. Todo lo que no me sirve, lo saco. Personas que realmente me han decepcionado. No las quiero más conmigo. Y has empezado a decir, quiero ir hacia el futuro, hacia el avance. Queda el pasado atrás. No quiero saber más nada. Por nada que tenga que ver con el pasado. Ni siquiera expareja, ni amistades, ni familiares. Que, bueno, que te hayan hecho algún daño. O que, bueno, que te hayan provocado alguna situación de maldad. Pero, sin embargo, yo te veo a vos yendo hacia el futuro, ¿no? Hacia tu nuevo presente, hacia todo eso que vos querés hacer para vos estar bien. Y veo como acá, ves, las arañas, los gusanos, las moscas, están atentes, las polillas, ¿no? Y esto me está hablando que hay una persona que está atenta a vos y te está observando. Y esta persona no tiene comunicación con vos, ¿eh? Esta persona no tiene comunicación con vos. Y está viendo que vos estás floreciendo, recogiendo tus frutos de tus esfuerzos, de todo lo que vos estás haciendo. Y yo siento que desde que estas personas se fueron de tu vida, tu vida cambió. Tu vida cambió, pero cambió para bien. Porque es como que estas personas generaban tanta energía negativa en vos, como que te bloqueaban y siempre te bloqueaban con esa energía tan densa, tan mala, que no te querían ver crecer, que no te querían ver bien. Sin embargo, veo como estas larvas, esta polilla, estas moscas, estos gusanos, estas arañas, están ahí, observándote, ¿no? Viendo qué estás haciendo, ahora te está yendo bien. Y les está molestando, les está molestando que vos estés recogiendo el fruto de tu esfuerzo, ¿no? De todo lo que vos estabas haciendo para estar mejor, para encontrar tu estabilidad, pintando una realidad distinta en tu vida, dándote algunos grandes y pequeños gustos. Según esto es muy general, algunos serán unos pequeños gustos, otros serán gustos más grandes. Pero vos estás, sos vos, ¿no? Y estás tan enfocada en vos, en salir adelante y en las personas que realmente querés en tu vida, que vos ni siquiera tenés en cuenta a estas personas. Pero estas personas sí te tienen en cuenta a vos, ¿eh? Esta persona sí te tiene en cuenta, porque esta persona quiere generar la torre en tu vida. Esta persona te ha hecho muchísimo daño, te ha hecho que te sientas desganado, desmoralizado, que no tengas ganas, que no tengas fuerza, para algunos se pueden haber enfermado, o el trabajo que estabas haciendo es como que se paralizó, o de golpe te estaban pagando menos, o se cruzaban algunos obstáculos. Pero no es que hubiese algo malo en vos ni en la parte laboral, sino que esta persona, esta persona quería generar la torre en tu vida, ¿no? Sin embargo, yo veo que vos sos una persona muy fuerte y que así mismo seguiste adelante, seguiste poniendo ganas y seguiste, más allá del desgano, del sentirte enfermo, del sentirte mal, seguiste, 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 porque sabías que era tu momento, y sabías que tenías que luchar contra eso que te estaba sucediendo, porque lo que esta persona quería es que vos no te sintieras bien, y te sintieras desmoralizado, y no trabajaras y no hicieras más nada. Esta persona, acá va a salir una gran verdad, porque esta persona no tiene contacto con vos, esta persona tiene contacto cero con vos, y esta persona es una amistad, es una mujer, es una persona maliciosa, doble cara, es una persona que vos la sacaste de tu vida, pero esta persona te está pensando mucho, porque te está haciendo daño para que no te fuera bien, y sin embargo vos seguís avanzando y seguís yendo hacia adelante, a pesar de todo lo que te está haciendo esta mujer. Y esta mujer, yo te voy a decir algo, en estos próximos días, o cuando vos veas esta lectura, porque es atemporal, como no puede apagarte, porque no puede destruirte, vos a esta persona, que vos ya no tenés contacto, porque hay contacto cero, no hay comunicación acá entre vos y esta persona, esta persona sabe tus movimientos, sabe que a dónde vas, qué haces, y ¿sabés qué va a hacer esta persona? Te va a buscar, te va a buscar, cuando vos vayas a comprar algo, o cuando vos salgas a algún lado, me dicen cuando puedas que vayas a algún lugar, esta persona sabe que vos, o tal día, o vas a tal lugar, puede ser que vayas a comprar algo, o camino a tu trabajo, esta persona vos te la vas a encontrar de frente, porque esta persona va a provocar esa situación, de encontrarte de frente, ¿y para qué lo va a hacer? Para pedirte perdón, pero un perdón falso, no verdadero, y decirte, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos, quería que hablemos, que aclaremos la situación, ¿viste? Esas personas falsas, exageradas, para saludar, así, para decir, me gustaría hablar con vos, y va a querer abrazarte, va a querer abrazarte, y tocarte la espalda esta persona, te va a querer tocar la espalda esta persona, pero lo que no sabe esta persona, es que en cuanto te toque a ti, todo eso que te mandó, se rompe por justicia divina, en mil pedazos, y esta persona lo absorbe, y vos descubrís, quién es la persona, que te estaba obstaculizando, en ese mismo instante, vos vas a intuir, y te vas a dar cuenta, que esa persona, era la que te estaba haciendo daño, y te estaba cortando los caminos, porque es una persona, que trae la traición, por eso te va a querer abrazar, te va a querer tocar la espalda, esta persona, pero vos en ese preciso momento, te vas a dar cuenta, porque va a venir, de una forma falsa, cuando esta persona habló mal de vos, te hizo brujería, hizo un montón de cosas, para que vos no te sintieras bien, para que vos estuvieses decepcionado, para que estuvieses sola, o solo, porque le molesta hasta que, si vos tenés alguien, si vos tenés una pareja, si tenés amistades, le molesta todo, tiene muchísima envidia esta persona, esta persona trató de retrasar, todo, todo, todo en tu vida, pero vos, así mismo, como te dije, le pusiste fuerza, le pusiste ganas, a pesar de no sentirte bien, y estás floreciendo, estás en, por ir a tu mejor momento, económico, laboral, y personal, vas hacia ese avance, y en ese momento, vos te vas a dar cuenta, que es esta la persona, que está trabando tu camino, y que en ese momento, a esta persona, se le vuelve, ese daño, que te hizo, porque, ya por sí, por tus protecciones, porque yo siento, que muchos de ustedes, usan protecciones, y quiero que me lo cuenten, en los comentarios, no te llegaba, pero al tocarte, cuando esta persona, te toque la espalda, para poder implantarte, en un mal, al estar protegida, esto por justicia divina, a esta persona, se le vuelve, y esta persona, no le está yendo bien, y le va a ir, aún peor, así que, si vos te encontrás, con alguien, que estás en contacto cero, y que hace mucho tiempo, que vos no hablas, por esta persona, y si quieres hacerla buena, y la exagerada, ay, que lástima, que no hablamos más, que tendríamos que vernos, que, salí de ahí, no le des, más entrada, en tu vida, porque esta persona, siempre te quiso ver sola, arruinarte, hasta las parejas, si tenías pareja, todo, todo, es una persona, muy, pero muy, muy mala, y vamos a sacar signos, que pueden ser tuyos, o de esta persona, pero, realmente, acá por justicia divina, vas a ver de frente, el enemigo, y vas a cortar, esa situación, tenemos Tauro, tenemos Sagitario, Pisces, Escorpio, y tenemos Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, vamos a ver, con qué energía, estás tú, aparte, qué más, nos dice para ti, que estás consultando, en esta canalización, llega un futuro prometedor, para vos, sales de ese, estancamiento, es momento, de fluir, en eso que tanto deseabas, en lograr eso, que tanto querías, viene para ti, crecimiento, liberación, nuevas formas, mira que sincronicidad, de lo que te estoy diciendo, viene para ti, crecimiento, liberación, y nuevas formas, llegan, nuevas oportunidades, a tu vida, un nuevo comienzo, a donde, vos, tenés que seguir, con esas ganas, con ese impulso, ya vas a ver, que todo va a estar bien, y después vas a decir, sí Victoria, tenés razón, ahora, después que encontré, esta persona, después que descubrí, esta verdad, y que yo me sentía, desganada, o enferma, o me sentía, muy nerviosa, o no podía dormir, ahora, después de todo esto, veo que las cosas, me son más fáciles, mucho más fáciles, realmente, viene un nuevo comienzo, que sincronicidad, realmente, para ti, que estás consultando, en esta canalización, vamos a ver, qué más, qué más nos dice, el oráculo para ti, qué más nos dice, el oráculo para ti, vamos a ver, y acordate lo que yo te digo, no te va a frenar, ni esta persona, ni esta mujer, ni nadie, esta mujer, tiene una mirada fuerte, fuerte, dominante, es una mujer, que se siente despechada, con su vida, entonces, busca, molestar en la vida, de los demás, qué más viene para ti, vamos a sacar una de acá, a ver, realmente, vos sos una persona, con mucho talento, con mucha creatividad, vos, no sé, si te pones a vender algo, lo vendes, porque, o le haces una decoración nueva, o le haces, no sé, y lo vendes, tenés un talento, para tener esos logros, para poder hacer algo, podés compartir cualquier cosa, en algo nuevo, tenés realmente, una creatividad, de hacer muchísimas cosas, muchos, le pueden gustar las artesanías, también, o pintar, o cosas así, pero realmente, en todo, vos tenés mucho talento, en todo lo que vos haces, eso es una persona, muy talentosa, y eso es lo que observan, estas serpientes, y estas larvas astrales, y que es como que, quieren quitarte, ese brillo, ese talento, que vos tenés, no, realmente, llega la felicidad, a tu vida, en amistarte, con vos misma, en amarte, y entender, este, realmente, que la vida, lo importante que es, ser feliz, y vivirla, ¿no?, y hacer todo, aquello que te haga bien, ¿no?, y sentir sobre todo, en el plexo solar, en el chakra corazón, encenderse, ese calor dentro tuyo, porque, se terminan los bloqueos, se terminan, todas las adversidades, ir por la, por tus sueños, por todo eso, que vos deseabas, si era un viaje, una mudanza, comprar tu casa, comprar tu auto nuevo, poner tu propio negocio, todo aquello, que vos estás soñando, ir por esos sueños, ¿eh?, y hacerlos realidad, y eso que viene para ti, hacer realidad, estos sueños, y la familia unida, o vas, o estás en, en pareja, y, y tu pareja, se va a reafianzar, van a estar mejor, o viene una nueva persona, y formas una familia, nuevamente, en tu vida, o te reconcilias, con personas de tu familia, o creas tu propia familia, o vos, si estás sola, viene alguien, o si tenés hijos, es como que vas a disfrutar, de la vida, y de las cosas, que te vienen para ti, y el sentirte plena, pleno, y feliz, vamos a sacar un mensaje, de tus días, seres de luz, arcángeles, ángeles, seres queridos, a ver, qué es lo que te dicen, para ti, que estás consultando, en esta canalización, qué mensaje, es el que te van a dar, ¿eh?, vamos a ver, dice, que debes honrar, y seguir, el consejo, de tu corazón, encontrará, la prosperidad, en poco tiempo, qué hermoso, viste, muchas veces, hay que dejar, de ser un poco, tan mental, y escuchar, el corazón, que es el que nos dice, esto está bien, y esto está mal, porque muchas veces, el corazón, es el que, se da cuenta, intuye, que está bien, que está mal, viste, que por ahí, vos ves una situación, y se te acelera, un poquito el corazón, o te, porque te está avisando algo, y muchas veces, uno por ser muy mental, no le lleva el apunte a la intuición, pero, escucha tu corazón, escucha tu intuición, lo que te está diciendo, tus emociones, y ve por eso, por esa prosperidad, que tanto, has soñado, vamos a sacar iniciales, que pueden ser, nombre, apellido, o apodo, vamos a ver, que nos dicen, las iniciales, para ti, que estás consultando, y tenemos, la letra C, la M, la N, la L, la J, la U, la Z, y la G, recuerda, nombre, apellido, o apodo, bien, esta es la canalización, espero, que les haya gustado, si es así, espero, sus likes, sus comentarios, les deseo, mucha luz, y bendiciones, para todos, y hasta pronto,